Buenas noches, jefa. Comenzamos el proceso de nominación. Por favor dime a quién le das dos puntos, a quién le das un punto, y cuáles son tus razones. Por cómo me he llevado con ellos en este poco tiempo, por lo que voy a tomar mi decisión. Igual con las chicas, por cómo me he llevado con ellas. Yo creo que los dos puntos para John, Jonathan, simplemente porque como que me he llevado, incluso con Osmel me he llevado un poquito más, aunque no hemos interactuado tanto. Un punto para Daniel. Es muy pronto para hablar de los porqués, pero simplemente yo, así como mi decisión, es muy poco el tiempo, dos puntos para él y un punto para él. Muchas gracias, buenas noches. Liliana. Hola, beautiful lady boss. Comenzamos el proceso de nominación. Por favor dime, ¿a quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Le voy a dar dos puntos a... A Osmel, que todo el mundo lo ama y lo adora. Imposible que le haga daño. Dos viscerales puntos. Y un punto A. Ay, rey, que todo el mundo lo ama y lo adora. Lo hice bien. ¿Ya? ¿No me puedo dar un poquito más contigo? No, gracias. Comenzamos el proceso de nominación. Por favor dime, ¿a quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Pero es que todos son bien chidos, ¿sabes? Dos para José y uno para Osmariel. Gracias. A usted. ¿Jefa? Buenas noches. Buenas noches, Dania. Buenas noches, jefe. Comenzamos el proceso de nominación. Por favor dime, ¿a quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Dos a José. Como que veo que todavía le cuesta como un poco por allá, por acá, por acá. Y lo quiero mucho. Y es de mi bando. Pero no lo veo tan cómodo. Híjole. Y uno a Jonathan. Me llevo bien con él. Creo que... No sé, nos falta acoplarnos un poco más a él y a mí. Muchísimas gracias. Hola, jefa. Comenzamos el proceso de nominación. Por favor dime, ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Le doy dos puntos a Leida y un punto a Osmariel. Las razones son porque creo que de todas las otras personas que están en la casa, son con las que menos he tenido oportunidad de profundizar en una conversación. Y pues no tengo nada más que eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Comenzamos el proceso de nominación. A Madison le doy dos puntos porque es con la que menos he convivido. Y le doy un punto al rey porque sé que es uno de los puertes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola, jefa. Buenas noches, Aleida. Buenas noches. Comenzamos el proceso de nominación. Por favor, dime a quién le das dos puntos, a quién le das un punto y cuáles son tus razones. Le daría dos puntos a José porque no he platicado mucho con él. Y un punto sería para Jonathan por lo mismo porque creo que me ha faltado más platicar con él. No se ha dado como el momento o la situación. Pero de ninguna manera tengo absolutamente nada contra ellos dos. Simplemente porque a lo mejor me hace falta como conocerlos más. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, José. Hola. Comenzamos el proceso de nominación. Los dos puntos se los doy a Patti Navidad. No he tenido la oportunidad todavía de compartir tanto con ella. Y mi punto se los doy a Liliana. No es por ninguna razón en concreto. Simplemente porque me he compartido todavía, no he tenido la oportunidad de compartir tanto con ellos. Muchísimas gracias, José. Buenas noches. Chao. Comenzamos el proceso de nominación. Le voy a dar dos puntos a José porque lo siento como un poco callado. Quizás es su personalidad, pero no, lo veo un poquito más distante. Le voy a dar un punto a Nicole porque sé que es una niña alegre y sé que no voy a salir ahorita y ya, simplemente por eso. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.